Bueno amigos, seguimos aquí en la ciudad de San Francisco, California, día de noche y como verán, pues dejé lo mejor al final pero tengo una mala suerte ahorita, que qué bárbaros venimos al final, pues dejé al final el Golden Bridge este, el puente atirantado más famoso del mundo y en serio, que qué mala suerte, porque chequen lo que es, cómo está el clima ahorita, o sea ya vieron que en la tarde estaba súper soleado pues hacía frío y luego hizo bastante calor miren nada más ahorita, cómo está lo que es el Golden Bridge vamos a vernos de este lado tendré unos amigos aquí de Australia que también venían a ver el Golden Bridge y nada, vean, totalmente nublado así que, mala suerte mañana trataremos de venir pues tempranito, desde la mañana para tomar buenas fotos aquí, porque pues si vienes a San Francisco y no ves el Golden Bridge es como si no hubieras, como si no hubieras venido ya vimos uno que es ahí asimilado es el que va a la Bahía de Oakland pero este es el mero mero, hombre qué mala suerte que no nos tocó verlo el día de hoy, así que bueno seguimos aquí en la ciudad de San Francisco, California así que saluditos a toda la gente que me está viendo gracias gracias